La Federación de Trabajadores del Volante en Nayarit, que aglutina a 13 sindicatos, busca impacientemente ser atendida en audiencia pública por el Ejecutivo Estatal Ney González Sánchez, a fin de que sus representados obtengan los mismos beneficios económicos en concesiones del servicio público, como los otorgados recientemente a través de la línea Premier, pues en el caso de ellos, dijo su representado, Juventino Ruiz Corona, se estaría hablando de un acto de justicia para los concesionarios nayaritas. Para ser escuchados, los líderes de esta federación se dieron cita en las oficinas de Palacio de Gobierno. El punto clave de nuestros representados, de 13 sindicatos, que es la federación que representamos, aquí están 13 secretarios generales, El punto oral de este asunto es que nuestros representados tengan beneficios en concesión del servicio público de pasaje aquí en Tepic. Ya lo hemos planteado, queremos aterrizarlo ya, para cada agrupación que representamos, para que ellos ya sepan también, y que se vayan preparando, si es que la convocatoria que está en puerta por salir, también logremos los objetivos. Juventino Ruiz Corona, secretario de la Federación de Trabajadores del Volante en Nayarit, informó que en caso de que les sigan dando largas y de no ser atendidos por el gobernador del estado, están dispuestos a tomar nuevas acciones, con el único propósito de que su demanda sea escuchada. Bueno, primero deseamos que seamos escuchados, primero. Nosotros tenemos fuerzas, fuerza importante aquí en Tepic, movemos, pues de hecho la economía aquí en Tepic, somos más de 1.500 trabajadores, que somos los operadores del servicio urbano, combis, taxis, entonces movemos más de 300.000 gentes diarios que es la economía aquí en Tepic, entonces somos un factor importante. Incluso el de la voz, dijo que no se descartan los paros, pues están preparados para todo. Estamos preparados para todo, estamos preparados siempre y cuando seamos atendidos. Si somos atendidos no haremos ninguna acción para ser escuchados, estamos preparados. En caso de que se presentaran acciones negativas o resultados negativos, ya serán las bases con los 13 secretarios generales los que vamos a tomar rumbo a seguir. ¿Cuánto tiempo esperarán? Pues esperemos que sea antes de las campañas electorales, que no lleguen para el día 3 de julio, sino antes, ojalá que así lo logremos, pero ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, antes de que inicien las campañas.